En vez de que sigas llorando por él, en vez de que vivas pensando en él En vez de que vivas llorando por él, en vez de que sigas pensando en él Piense en mí, llora por mí, llámanme a mí, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hagas a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hagas a él No llores por él Llora por mí Llora por mí No llores por él ¿Qué recuerdos, zumbres?